bienvenidos una vez más a monster news bueno hoy vamos a hablar de procesadores en concreto del procesador que más me interesa este año para cierto tipo de producto que es el de snapdragon x elite buenísimo además una nueva función de direct x 12 que nos ayuda a descongestionar la cpu muy interesante el supuesto dlc se de playstation una curiosidad y poco más empezamos los próximos minutos de nuestras vidas está patrocinados por gbgmall gbgmall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos programas programas tipo office yo por ejemplo compré el windows 10 windows 11 pero no te olvides que estas serían las versiones oem quiere decir que estas claves se atarían al hardware del pc a diferencia de las otras claves no lo ataríamos al usuario acordate con el código monster puedes tener hasta un 25 por ciento de descuento una vez que compramos la clave acá tenemos el número de pedido y la clave copiamos la clave vamos a inicio configuración agregamos la clave y listo activado abajo te dejo los enlaces de todos echar un vistazo que siempre hay algún descuento pero además añadirle monster para tener un 25 por ciento extra de descuento y ahora seguimos pero antes gracias gbgmall bueno como primera noticia vamos a hablar de lo que me interesa realmente y lo más interesante de esta semana que es el snapdragon x élite ya se filtró un poco la lista de la probable línea de todos estos procesadores se filtra la línea de qualcomm snapdragon x élite y plus aparentemente según esta filtración serían ocho modelos y por lo visto quedarían al menos cuatro más sin revelar recordemos que esta es una serie de snapdragon para pc portátiles que contará con una nueva arquitectura basada en núcleos orion que según qualcomm la nueva serie de procesadores a rm de alto rendimiento para pc utilizará un proceso de fabricación de 4 nanómetros de tsmc luego nos comentan en el potencial que tiene en la inteligencia artificial en acelerar algoritmos de inteligencia artificial que eso ya lo vimos en otros monster news en cuanto a gráfica la compañía todavía no dio detalles de la gpu adreno integrada pero se afirma que alcanzará los 4,6 teraflops lo que supuestamente estaría a la par del xe lpg de intel que estos serían las igpu de meteor lake la nueva plataforma también admitirá memorias lp ddr5x de 8.533 megatransfer hasta 64 gigabytes pc express 4 wifi 7 y bluetooth 5.3 vemos toda la lista lo único que se confirmó a través de esta filtración fue que la frecuencia máxima del núcleo para el x1 e 80 100 sería de 4,3 giga hertz y en cuanto a núcleos serían 4 y 8 es decir 4 núcleos de rendimiento y 8 eficientes oficialmente lo único que se sabe que está confirmado digamos que sería compatible con direct x12 y qualcomm de momento no ha fijado fecha de lanzamiento para estos x élite pero dice el artículo que sería razonable esperar actualizaciones alrededor de computex 2024 más lógico y debajo finalmente tenemos la tabla de todas las digamos características en comparación de tanto apple amd e intel vemos la potencia en teraflops en comparación de las demás y vemos que se duplica pero en lo que es la parte gráfica no tenemos las características pero si tenemos supuestamente la potencia que serían 4,6 teraflops esto promete bastante pero también tenemos más información muy interesante porque por otro lado el samsung book 4 edge con snapdragon x élite costará unos 1800 euros vemos que es saladito o sea esto va a competir con apple con los precios de apple pero como nos cuenta el artículo snapdragon x élite crearían los primeros sistemas homólogos de apple pero en ecosistema de windows 11 estos van a ser muy potentes y con muy muy bajo consumo energético que es exactamente lo que hacen los apps lo que lo que más destaca de los mac es eso no bueno en cuanto a características de este portátil en concreto según el portal alemán win future tendría pantalla táctil de 14 pulgadas el sistema chip de qualcomm con los 12 núcleos 16 gigabytes de ram y un disco de 512 bueno esto no tiene mucho más pero aparentemente luchará de tú a tú según el artículo con los apple m y como comentábamos antes esto costará alrededor de 1800 euros como referencia nos pone el artículo macbook air de 13 pulgadas con 16 gigabytes de ram 512 de almacenamiento cuesta mil 759 euros y la versión de 15 pulgadas aumenta un precio de 2000 bueno la cosa es que acá hay un cara a cara pero si vamos más abajo y vemos el rendimiento es impresionante oficialmente qualcomm dice que snapdragon x élite es capaz de superar en cinebench 2024 a prácticamente cualquier procesador portátil moderno hablamos de superar el rendimiento de mononúcleo y multinúcleo a un intel i7 13 mil 800 h a una md ryzen 9 7940 hs y a un apple m2 a niveles de rendimiento gráfico utilizando 3d mark supera sin problemas a cualquier y gpu de md e intel e incluso supera por muy poco el rendimiento de la gráfica de apple m2 según qualcomm el núcleo de alto rendimiento el orion ofrecería un 13 por ciento más de rendimiento que por ejemplo el apple m2 max consumiendo un 30 por ciento menos de energía y claro nos dice el artículo que esto sería solamente un 1% más que el i9 13 mil 980 hx pero consume un 70 por ciento menos o sea es la competencia directa de apple pero con windows ya está pero por otro lado una tecnología muy interesante direct x 12 anuncian una función para que los juegos no estén limitados por el cpu bueno esa función se llama word graph 1.0 comienza el artículo diciendo lo que es microsoft ha lanzado word graph 1.0 con la idea de que los futuros videojuegos desarrollados con la apis de direct x 12 aproveche mejor el hardware de la gpu y dejen de estar tan limitados por la cpu continúa el artículo diciéndonos que actualmente la cpu tiene un papel protagónico en la asignación de recursos de la gpu algo que está añadiendo ciclos adicionales a la hora del renderizado de los juegos lo que hace word graph es permitir que la gpu genere trabajo por sí misma y que requiera de una menor intervención de la cpu y aquí nos ponen el ejemplo gráfico de lo que sería el trabajo combinado entre ambas con el avance de las técnicas de renderizado basadas en gpu como nanite en unreal engine 5 el papel de la cpu está tendiendo a centrarse prácticamente en la gestión de recursos y seguimiento de elementos y sólo una parte del tiempo se dedica a generar comandos para la gpu y finalmente el artículo nos habla de que la implementación de este word graph no sería en corto plazo por lo que tendremos que esperar algún tiempo para poder verlo implementado en videojuegos y nos pone estamos curiosos en ver saber cómo se puede implementar esto en juegos y su rendimiento pero en el otro artículo en el de video cards que habla de lo mismo nos da más detalles como una nueva función llamada gpu upload hips que permite una forma rápida copiar datos desde la cpu a la gpu para eliminar la necesidad del pci del bus pci para transferir datos a la uber ram a la memoria de la gráfica esta característica utilizaría resizable bar que permite que la cpu escriba datos en la uber ram con baja latencia y también nos aclara una cosa interesante que nvidia y md ya tienen los drivers lanzados del primer día para este nuevo word graph por el lado de nvidia sería compatible con las arquitecturas ampere y ada y por el lado de md sería compatible solamente con la serie 7000 arquitectura rdna3 por ahora pone intel no se sabe nada de intel no se tiene ningún controlador bueno muy buena tecnología hace hablar un poquito mejor tanto a la cpu con la gpu y que puedan descargar un poco trabajos de la cpu cosa muy interesante veremos a ver cómo funciona esto en un futuro pero por otro lado también con tecnologías así innovadoras playstation bueno innovadoras relativamente innovador innovadoras para playstation pero tenemos estos sony playstation 5 pro se burla de la compatibilidad con ps sr super resolución espectral esto tenemos en cuenta que es un rumor según la página de presentación revelada por moore's law is dead la consola playstation de la próxima generación debería admitir una nueva versión de tecnología de super resolución bueno esto ya también hablamos la otra vez que playstation no quería fidelity super resolution y que estaba trabajando en su propia tecnología luego continúa el artículo mostrándonos la imagen de esta filtración y lo más interesante que según informa sony el ps sr con fidelity super resolución 2 y afirma que la calidad de imagen es mejor esto ya lo habíamos hablado en otro monster news anterior sin embargo la naturaleza de las filtraciones nos impide tener una buena comparación lado a lado debido a que están fuertemente manipuladas para cubrir posibles rastros de fuente lo importante es que debería ser igual o mejor que fidelity super resolution 2 vale la pena señalar que fidelity super resolución no utiliza machine learning como del ss pero bueno continúa el artículo que sony playstation 5 pro tiene como objetivo el lanzamiento en el cuarto trimestre pero la compañía no ha confirmado ningún plan para la nueva consola según se informa el nuevo hardware se basa en una apu viola que combina la cpu de mds en 2 y arquitecturas rdna 3 lo que sería una pequeña mejora con respecto a rdna 2 que tiene la playstation 5 bueno y abajo vemos la tabla de siempre con todas las características que tenemos en comparativa tanto de las xbox como de la playstation sería un poco más potente que la xbox y por lo demás muy 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 similar y finalmente nada posible fecha de salida de esto noviembre de este año así que sin más que tengas buen fin de semana pero antes acordate el que tiene miedo a sufrir ya sufre de miedo chao